vamos a preparar unas tortas de pavo cuando vayan al super compren ya venden la pierna de pavo rebanada así parece un medallón bueno le vamos a quitar el huesito y la vamos a hacer así en fajitas esto es con la finalidad de quitarle que trae unos huesitos aquí miren y luego se siente feo cuando la estas comiendo así que ahorita les voy a mostrar la voy a picar y la voy a poner en el sarten ahorita tenemos el sartencito y agregamos una cucharada de aceite de olivo o aceite normal cualquier tipo de aceite que ustedes quieran agregamos el pavo agregamos el pavo y lo revolvemos bien y lo vamos a tapar cebolla y tapamos ya quedó la cebolla se tiene que así tronar o sea que se ve así que ya no está cruda y el pollo ya quedó si lo quieres más dorado lo puedes dejar más tiempo pero eso ya es al gusto así que así va a quedar ahorita el pollo el pavo ya saben la costumbre bueno lo apagamos y lo quitamos de la estufa ahora si aquí tenemos el pavo ensalada que es lechuga y tomate ya tiene sal el pan puede ser pan bimbo o sea pan de caja o pan de panadería o sea pan de tiendita o de panadería yo lo compré con el panadero este pan se supone que viene relleno de filadelfia pero obviamente que trae poquito ¿no? esta es la filadelfia pero bueno no importa bueno ya que tenemos el pan lo partimos y le vamos a agregar mayonesa de la marca que ustedes prefieran ya le agregué la mayonesa y le puse unos pedacitos de queso filadelfia eso es al gusto es que así le gustan a mi esposo ahora vamos a agregar lo que es el pavo bueno miren yo lo voy a agregar con la mano las tengo muy limpias porque recuerden que siempre que uno esté en la cocina debe de tener las manos muy 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 limpias para poder manipular los alimentos hay que ser generosos porque son para son para consumo propio no son para vender y aunque fueran para vender también no hay que ser tan pichicatos o sea o sea no o sea servir bien si va a ser una de las cosas hay que hacerlas bien hechas abundante que se vea que se vea que hay amor le vamos a poner tomate la rebanada la pueden poner más delgada pero aquí mi gordito me dijo que las quería gruesas que se sintiera el tomate así me dijo las quiero gruesas que se sienta el tomate así que bueno el jitomate no porque es jitomate las vamos a poner así quedan nuestras tortas ahora esto es opcional si ustedes quieren las pueden poner en un sartén o comal a calentar y se quedan doraditas este lado y del otro lado ahorita voy a dorar una para que vean como quedaría ay recuerden ponerle su chilito en raja bueno si te gusta el picante si no pues nada más así ya la volteé para que se dore de acá y así quedan nuestra tortita miren bien doradita y queda más sabrosa la verdad ahorita les muestro las otras dos aquí están las otras dos espero les haya gustado y hagan sus tortas de pavo se suscriban y compartan dejen algún comentario o alguna sugerencia o algo y recuerden que en la cajita de descripción dejo mis datos de las redes sociales para que por ese medio nos comuniquemos hasta pronto y y Gracias por ver el video.